Bueno y este es Times Square 2024 en Nueva York, así se vive en esta noche, día lunes, 26 de febrero, si no nos equivocamos, vamos a ver la fecha. 26 de febrero, día lunes, así está el ambiente acá en Nueva York Times Square. Nueva York, pues es una ciudad turística, donde vienen miles y miles de personas de diferentes nacionalidades. Vamos a caminar para abajo. Bueno, como pueden ver, el piso es iluminado, hay luces debajo del piso, es por eso que se ve rojo, porque hay unas luces neón debajo. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir porque está saliendo una canción ahí, voy a hacer que tenga derechos de autor y nos vayan a bloquear el video. Bueno, vamos a seguir por acá, vean la multitud de personas que andan acá en este día. ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver hay bastantes fotógrafos, hay que tener mucho cuidado porque en realidad te toman la fotografía y después te piden que les de dinero, que les pague la fotografía, así que hay que tener cuidado. Igual que con los personajes, se toman la fotografía y te piden dinero. Vamos a ir por acá. Vean, andan personas también vendiendo globos. Y pues aquí están los personajes con los que te puedes tomar fotografías, pero después tienes que pagar. Miren, hay demasiados fotógrafos, muchos fotógrafos rebuscándose, te toman la fotografía y pues tienes que ver si te gusta, pues si te gusta, pues pagas. No sé cómo es que trabajan ellos. También si quieres hacer un TikTok ahí también está esa plataforma donde da vuelta esa luz neón. Vean, bueno, nos vamos a alejar de ahí porque en realidad está con música de derecho de autor, con derecho de autor y vaya a ser que nos bloqueen el video. Vemos a Sonic acá. Sonic anda también por estos lados aquí en San Square. A pesar de los malos momentos que se ha vivido en este lugar, pues la gente no ha parado de venir. Siempre vienen los turistas teniendo en cuenta pues que esta es la ciudad más segura pues de todo el mundo. Así que bueno, los turistas no paran de venir. Recuerden que hay personas que pagan miles de dólares por venir a este lugar, por venir a conocer Nueva York. Vemos bastantes personas que andan vendiendo globos con luces. Formas de rebuscarse, de ganar los dólares. Muchos turistas como pueden ver, esto no para. Nueva York es una ciudad turística y pues la gente no para de venir. Vienen a vacacionar de otros países, diferentes nacionalidades, se pueden ver acá en Times Square. Este video pues lo estoy grabando con la Canon R10. Y pues esta es la calidad de video de esta cámara. Aquí hay estampidas de personas que cruzan la calle día y noche. Esto es día y noche, esto no para, es la ciudad que nunca duerme. Esto es día y noche, esto es día. Hay también comida callejera en esos carritos, pero la verdad es cara, cuesta bastante dinero. Recuerden estamos en la ciudad más cara del mundo, Nueva York, vamos a pasar ahí por el Hard Rock, creo que es un bar que está ahí, bueno vamos, sigamos con la caminata acá en Times Square, Nueva York. Ahí tenemos lo que es el año 2024, ahí está, 2024, así que bueno, aquí cuando se recibió el año 2024, y hubo bastantes personas que madrugaron, estuvieron a las, bueno a las 1 de la mañana haciendo cola para llegar hasta las 12 de la noche. 20, 2024, ya se nos está desapareciendo el número, bueno vamos a seguir, el Hard Rock Café, aquí lo tenemos enfrente. Bueno, al parecer pues, esto sigue toda la noche, esto no para. Vemos aquí a una señora vendiendo sus productos, vean como pueden ver, también hay personas que se rebuscan para ganarse los dólares. Vamos a esperar a que cambie la luz. Ahí está el departamento de policías. Bueno, como les iba diciendo, pues a pesar de las malas experiencias que se han vivido aquí en Times Square, entonces hay gente pues que no, hay gente que no, como que si están, igual que ese que pasó ahorita, verdad, se pasan a veces de loquera, pero en fin, hay de todo. Aquí vemos a otra persona, miren, rebuscándose, vendiendo churritos, aquí de todo va a encontrar. De todo. Desde un cuerdos hasta uno que anda bien. Bueno, al final pues, todo es alegría, todo es turismo. Vemos ahí. Vendiendo sus productos y rebuscándose para llevar el pan de cada día. Bueno, llegamos al final del video. Vemos que salió un loquito ahí, verdad, pero no hay que hacerle caso a esa gente. Esa gente anda en su mundo. Así que, les invito a suscribirse a mi canal y que le den click a la campanita para que reciban notificaciones de cuando subo nuevo contenido. Recuerden que suscribiéndote a mi canal, pues me estarás apoyando para seguir creando más contenido. Así que, hasta otro video nuevo que hagamos, amigos. Así que, cuídense, pásenla bien.